Hola, estamos en Un Verano de Guión, hoy con Luis María Ferrandez, asesor de guión y que ha venido a desarrollar aquí toda una serie de proyectos que se han apuntado a estas asesorías. Luis es una persona muy especial en Un Verano de Guión porque antes de ser asesor y mucho antes de que su carrera profesional despegara de la manera que lo ha hecho recientemente, estuvo aquí desarrollando un proyecto, uno de los mejores proyectos que han pasado por Un Verano de Guión y desde entonces ha llovido mucho y entre lo que ha llovido ha sido que has trabajado en una productora tan conocida como Mundo Ficción, desarrollando muchos guiones, has ganado una inmensidad de premios en cortometrajes que has realizado y próximamente vas a robar un largo. Pero hoy aquí te queremos tener como ese asesor de guión que has venido a asesorar proyectos y nos gustaría que contaras la experiencia de cómo es ese crecimiento a través de una asesoría de guión para un guionista que está trabajando en un proyecto y que tenga un nivel u otro, llega un momento en que piensa que tener un tercer ojo con cierta visión que él ya por estar inmerso en el proceso no tiene, pues te puede aportar algo. Bueno, ante todo lo principal a la hora de hablar de Un Verano de Guión es decir, respecto a tu pregunta, que Córdoba se ha convertido en un referente a la hora de las asesorías de guión y a la hora del desarrollo de guiones. Un referente además a nivel nacional e incluso posiblemente internacional. Aquí han salido varios proyectos que luego se han rodado y además la continuidad que ha tenido a lo largo de ocho años le da más valor respecto a que tiene una consolidación mucho más fuerte con respecto a otro tipo de talleres o demás. Con lo cual, hacer una asesoría en un verano de guión en Córdoba es algo relevante. Es decir, tener cinco proyectos en tus manos y los que tú aconsejas y les puedes decir qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden desarrollar mejor. Creo que es un valor tanto para la persona que viene con un proyecto que tiene que ser desarrollado de alguna forma para ser más compacto y poder coger más fuerza a nivel de venta o a nivel de producción como para la persona que da la asesoría porque estamos dentro de un marco que, como ya he dicho, es una referencia. Esa referencia lo que te da es además una exigencia. Con lo cual creo que a la persona que viene con un proyecto el nivel de exigencia que ella pide y el nivel de exigencia que se le da desde el asesor hace que los proyectos que salgan creo que tengan unas posibilidades importantes a la hora de moverse en el mercado audiovisual. Si todo eso además lo compaginamos con las ponencias y las charlas que se dan alrededor de estas asesorías, entre ellas, como financiar un proyecto, creo que si hay algo completo en España ahora mismo que pueda desarrollar, analizar, formar y sacar un guión es una gran idea de producción. Yo comparto, muchas gracias por tu valoración del programa. Comparto eso en el sentido, porque sobre todo estamos viendo el resultado como tu propio guión y tantos otros se han producido y a mí me gustaría desde el punto de vista de asesor que dijeras, o sea, la persona se sumerge aquí, viene con una obra probablemente a través de ese intercambio de comunicación recibe ideas o ve cosas que antes no veía sobre su guión algunas las ve enseguida, otras le chocan un poco más a veces es duro reconocer que el guión no es aquello que pensábamos pero en cambio es un proceso necesario para que ese guión crezca ese momento, digamos, de iluminación, por llamarlo de alguna manera de la persona en la que se da cuenta de que su guión no es aquello que pensaba y que le supone una pequeña crisis ¿cómo se afronta por parte de esos asesoradores? Pues mira, además me ha ocurrido dos casos, dos casos y medio es decir, asesorando que viene con un proyecto que piensa que está cerrado y que tiene las cosas claras en la cabeza y cuando recibe una opinión externa, además no solamente externa a la suya sino externa a su círculo, una opinión que ya viene absolutamente de fuera entonces muchas veces se encuentra con que el asesor le dice y el autocendornista, es decir, le malea le mete un cóctel, lo mueve y le queda absolutamente descolocado a la persona que viene con el colegio entonces le das otro punto de vista le puedes incluso demostrar que podemos cambiar el género o sea, cambiar el proyecto de una forma importante sin dejar, evidentemente, sin que pierda la esencia de lo que traía el asesorador ¿cómo se afronta ese momento? bueno, hay que ser, yo creo, sutil, lo suficientemente sutil pero lo suficientemente pragmático y objetivo como para planteárselo de tal manera que le demuestres que todo lo que se produce es para que el proyecto avance para mejor en el caso mío personal de este año de estas asesorías he tenido la fortuna de que esos momentos han sido muy bien acogidos por los asesorandos y de hecho han sido mucho más contentos de lo que venían que realmente en el fondo eso es con lo que uno se va y lo que uno se queda es decir, oye, he hecho bien mi trabajo posiblemente porque la respuesta y el feedback que ha habido entre los asesor y los asesorandos ha sido correcta y además ha sido gratificante para mucho yo creo que se asume desde un punto de vista de ser objetivo no perder nunca la objetividad ni no tener miedo a decir las cosas que uno piensa pero siempre además dando esas opiniones refrendándolas con datos o con una coherencia lógica a la hora de poner el ejemplo yo creo que en ese caso es cuando los proyectos están en el momento más delicado pero cuando el proyecto puede tener el mejor momento a la hora de avanzar es ese momento primero Muy bien, y una última pregunta es tú has trabajado en una productora en el departamento de desarrollo ¿qué diferencias aprecias entre lo que es presentar un proyecto para desarrollar en una productora o alguien que presenta esto y llega a un departamento de desarrollo frente a las ventajas que quizá pueda tener una persona que antes de hacer ese paso lo sumerge en un programa de las características de las asesorías de un verano de guión? Bueno, de hecho yo creo que sería fundamental pasar por un programa como este antes de presentar un proyecto a las productoras nosotros en dos años recibíamos muchísimos, muchísimos, en general proyectos pero realmente proyectos que tuvieran una sólida base no solamente profesional sino incluso hablo ya de formatos, de ramas o sea, es decir, tuviera una profesionalidad envolviendo ese proyecto eran pocos, bastante pocos entonces yo creo que este tipo de programas como un verano de guión lo que pueden venir además muy bien a las productoras es un filtro que a través de este filtro los proyectos tengan muchísima más coherencia muchísima más profesionalidad y que puedan llegar a las productoras con ese filtro que el lector, la productora pueda decir, estoy leyendo una película luego ya es cuestión de la productora que sea más la línea o menos digamos más rentabilidad o menos rentabilidad pero que todo lo que te llegue, lo que tú estés leyendo sea una película y no que lo que te estés leyendo a veces no sea nada y entonces tengas que estar desechando proyectos porque simplemente abras un proyecto y no tenga el formato profesional de guión entonces yo creo que Córdoba, en este caso, este tipo de programas es fundamental a la hora de que un proyecto por lo menos tenga una coherencia de cara a las productoras y que además tenga un museo, como he comentado antes un lugar en el que se ha tomado como punto de referencia con unas asesorías, serias, bien organizadas un productor que tenga, por así decirlo, un certificado de calidad una denominación de origen o un certificado de calidad creo que es fundamental que pasaran muchos más proyectos por sitios como este, pero obviamente en un tiempo mucho más durado para de aquí incluso poder tener convenios desde aquí con productoras para decir, las productoras leen con prioridad los proyectos que vienen avalados por un verano creo que eso sería fundamental y además para poder tener más calidad en la industria nacional que no va a ser la industria, pero eso es otro debate más calidad a la hora de los productos de la industria bien, nos vamos a tener en cuenta esa sugerencia y a ver si ese puente realmente entre un verano de guión y la industria como filtro, digamos, de la llegada a productoras claro, sobre todo, para que el asesorando que viene aquí una vez que termine su guión no se quede en un vacío existencial y no sabes moverse, sino que sea un nexo guión donde productoras se comprometan a leer de lo que sale aquí porque tienen un serio de calidad y eso quite trabajo a las productoras y además tenga un valor añadido para los productos de la industria muy bien, muchas gracias Más sí, vale, muchas gracias